Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. Carlos Carpio, el jefazo, se puede decir de marca, explica un poquito esta situación de esos rumores que se estaban comentando por encima de que Mbappé empezaba o iba a empezar suplente esta Supercopa de Europa por diferentes motivos, ¿no? Bueno, este señor, este periodista ha dicho que no, que no me parece serio que Mbappé pueda hacer suplente el miércoles con un título en disputa, me suena a broma, que el mejor futbolista del mundo no vaya a ser titular, yo pienso igual, sinceramente, así que él confirma que sí, que va a ser titular, que es lo normal, es un jugador que si físicamente está bien, que lo está, tiene que ser titular, porque es de los mejores del mundo, esto es así. Y ya los madridistas tenemos muchas ganas de verle, no hemos visto ningún partido en pretemporada de él, así que ya va tocando un partido encima importante, a ver qué tal nos sale el partido, a ver si conseguimos el objetivo, por supuesto, de ganar, queremos ver a Vinicius y Mbappé y estos jugadores juntos, que bueno, al principio le costará un poquito adaptarse al equipo, supongo, esto irá poco a poco, pero vamos, suplente, ni de lejos, así que me parece totalmente razonable lo que dice este señor. Gracias.